Esta mañana le preguntaron al presidente López Obrador sobre la recomendación de la CNDH al gobierno federal por el tema de las estancias infantiles. Ya había sido muy duro el presidente López Obrador, hoy volvió a hacerlo. Yo a la Comisión de Derechos Humanos le respeto. Yo no considero que tengan mucha autoridad moral porque guardaron silencio, cómplice, cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Entonces, ahora con nosotros actúan de otra forma. De todas maneras, es su trabajo, lo vamos a respetar, pero no me gusta la hipocresía. Insiste en ponerle adjetivos muy duros a la CNDH. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, acusó que la CNDH dijo que no reaccionó igual con casos. Bueno, acusó al presidente que la CNDH no había reaccionado así en casos como los de la guardería ABC y los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Muy duro. ¿Qué dijo Luis Raúl González Pérez? El titular del CNDH respondió sobre la guardería ABC que se hizo una recomendación cuando José Luis Soberanes era el ombudsman que estuvo dirigido al entonces director del Seguro Social, Daniel del Caram, al ex gobernador de Sonora, Eduardo Burs, y al expresidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara. Apenas el 5 de junio, que se cumplieron 10 años, la CNDH, apenas esto acabó de ocurrir, publicó un comunicado donde refrendó su acompañamiento a las víctimas. En el caso Iguala, la CNDH creó una oficina especial para dar seguimiento a las desapariciones de los normalistas. Se hicieron más de 20 observaciones a la investigación del Entos PGR. Y en noviembre se emitió una recomendación. Luis Raúl González Pérez dijo que no quiere confrontarse con el presidente, pero hoy sacó esta información. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.